Vamos a cocinar una perdiz escabechada. Lo primero, ingredientes. Necesitamos la perdiz, como estáis viendo, ajo, laurel y las siguientes verduras. Calabacín, pimiento rojo, pimiento verde, zanahoria, el ajo que lo tenemos ya pelado, pimienta negra y sal. Y además es muy importante esto que vais a ver. La misma cantidad de agua que de vinagre, en este caso vinagre de miel, para darle un toque especial. Y también necesitamos aceite de oliva. Entonces, lo primero que hacemos es ir rehogando la verdura. Mike le echa un poco de aceite en la cazuela y ahí añadimos la verdura que va rehogando. Y mientras la verdura se va rehogando, nosotros iremos preparando la perdiz. La perdiz española es muy especial y se llama española porque el único sitio del mundo donde se cría es en España. Es un plato este de la cocina clásica porque como se cazaban tantas perdices y no se podían consumir, ¿qué se hacía con ellas? Se tiraban, no, no se tiraban. Se conservaban en vinagre, en escabeche. Escabeche y vinagre es lo mismo. Y se podían mantener durante todo el invierno. No había congeladores y no había otros productos de conservación como hay ahora. Bueno, ya veis cómo ahí se va rehogando bien la verdura y de la misma vamos con la perdiz. Lo primero, atención, emoción, quemar la perdiz. La perdiz siempre queda algún cañón. Entonces, con un soplete, existe el truco casero de hacerlo con la gilet de afeitar, pero no. Con un soplete quemamos los cañones. Después, muy importante, atarla. Nosotros, cuando atamos un pajarito, en vez de atar, le llamamos bridar, que es atar para que no se rompa al cocinar. La perdiz es una ave que es muy seca. Es salvaje, es muy seca, hace mucho ejercicio. Entonces, al ser muy seca, necesitamos siempre comerla con mucha cantidad de salsa. ¿Veis? Se le hace una lazada para atrás, se le ata bien y directamente a la cazuela. La perdiz escabechada, atención, siempre se come en frío. Nunca se come caliente, porque el vinagre caliente es muy malo para cocinar. Ya está atada y se mete ahí. Fijaros, es que es facilísimo. Una vez que la tenemos ahí, lo que hacemos es añadir, muy importante, la misma cantidad de agua que de vinagre. ¿Y cuánto tiempo tiene que estar? Pues bueno, tiene que estar el tiempo suficiente para que se ablande. Depende de la perdiz, depende del fuego, pero una hora y media no se la quita nadie. Se va cociendo y nosotros iremos moviéndola. Como no está cubierta del todo, la iremos moviendo hasta que se cueza. Ahora esperamos una hora y media. Una vez que ha pasado una hora y media y, por supuesto, está fría, ¿qué se hace? Se parte a la mitad. Siempre la perdiz se presenta partida a la mitad, con unas tijeras, con un cuchillo. Y fijaros, al cocerse, se manipula tan fácilmente que no se rompe. Fijaros cómo está Miquel quitando los huesos con la mano, como si fuera tratando otro producto y no pasa absolutamente nada. Procuramos siempre quitar los huesos interiores y se pone en un plato. Esta perdiz se puede comer en ensalada, se puede comer como pimiento relleno, se puede utilizar como parte de una pasta, de un arroz. Tiene muchísimas aplicaciones, pero lo importante es escabecharla así. Y al final, su jugo, su oro, su tesoro, ese escabeche, ese vinagre que ha quedado de la cocción. Maravilloso. En plena temporada, os presentamos aquí en el Correo TV, la perdiz escabechada.